Madre mía por el amor hermoso, menudo episodio el de hoy. Capítulo 107 de esta particular telenovela turca pero a la española. Se acaba de publicar en un medio de información digital que la Casa Real pagaba un apartamento a Leticia en Madrid para sus encuentros fuera del matrimonio. Madre mía y además aseguran que la relación entre Felipe y Leticia era una farsa. Hay que cagarse y no tener con qué limpiarse. Atención a este titular porque se lo narramos. Muy atentos. Felipe VI aceptaba que Leticia se acostara con Jaime del Burgo. Vivían los tres en Zarzuela, ha tenido 20 amantes. Felipe VI y Leticia habrían firmado un acuerdo. Todas las relaciones son consensuadas. Se dice que el matrimonio entre Felipe y Leticia habría sido una farsa. Son muchos los que han hecho sus teorías pero nunca han estado confirmadas. Casa Real ha preferido siempre mantener la misma actitud frente a las habladurías, el silencio. Creen que si diesen más juego saldrían salpicados. En los últimos meses se ha iniciado una campaña de desprestigio contra la reina. Jaime del Burgo podría haber destapado el mayor secreto de Zarzuela de la última década. Según la versión del abogado, la madre de Leonor y Sofía habría sido infiel al rey con él durante varios años. La reina ha quedado retratada como una mujer adúltera y ha perdido fuerza en la institución. Pero las palabras del ex de Telma Ortiz podrían ser falsas. Y es que todos los especialistas en Casa Real están de acuerdo en que el matrimonio de Felipe y Leticia no es real y esconden muchas cosas. Pero tampoco creen que exista una infidelidad. Según Maika Vasco, Leticia es una mujer muy ambiciosa. Buscaba convertirse en una profesional poderosa y muy importante. Esa es una de las virtudes que llamó la atención del entonces príncipe. Encargó a la agencia de Javier Hidalgo una cita con ella pidiendo chicas guapas de la tele, según desvela Isidre Cuní. La periodista Laura Rodríguez asegura que Felipe es homosexual y que intentaría tapar su verdadera orientación sexual con una relación con una mujer. Así es, era indispensable para poder heredar el trono. Con Leticia firmó un acuerdo en el que ella aceptaba casarse con el príncipe y darle descendencia a cambio de beneficios económicos y privilegios. La hija de Paloma Rocasolano había conseguido su objetivo. En aquella época, Leticia mantenía una relación sentimental con Jaime del Burgo. Felipe era conocedor de esa relación y la aceptó. Solo le pidió discreción. No podía hacerse público nada y no se ha hecho hasta la fecha en la que uno de los protagonistas de esta historia ha roto el pacto. El abogado redactó las cláusulas del matrimonio. Jaime del Burgo compartía mucho tiempo con Felipe y Leticia. Fue presentado para el resto como un gran amigo de la pareja. Iba de vacaciones con ellos, incluso tenía una habitación en el pabellón del príncipe. Al parecer al rey Felipe nunca le importó porque él no estaba enamorado de la madre de sus hijas. De hecho, según Jaime Peñafiel, Leonor y Sofía serían hijas biológicas de Erika Ortiz y no de la reina. Leticia y Jaime del Burgo han mantenido relaciones al lado de Felipe. Era una relación consensuada. A lo largo de todos estos años, según Laura Rodríguez, la reina habría tenido un total de 20 amantes. Les llama amantes porque al fin y al cabo estaba casada con el rey. Según Jim Bruso, estaba con los hombres por interés económico y laboral, nunca por amor. De hecho, ni se ha enamorado de Felipe ni de Jaime del Burgo. Pues bien, esta es la última noticia que ha publicado este diario digital catalán a fecha de 2 de junio de 2024 y así se la hemos narrado. Felipe VI aceptaba que Leticia se acostara con Jaime y del Burgo. Vivían los tres en Zarzuela. Ha tenido 20 amantes. Felipe y Leticia habrían firmado un acuerdo. Todas las relaciones son consensuadas. Bien, antes de que te marches del canal, recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. Ah, y una cosa, que no se me olvide, dejarnos un comentario con vuestra opinión. Ahora sí, me despido de todos vosotros. Un saludo y un besito. Nos vemos en el próximo vídeo. Ser buenos. Que viva el rey y la madre que los parió a tos. Ahí queda eso. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.